Música Hola amigos como estan? Que guapos, que sensuales Yo soy Veda y hoy estamos aquí en un nuevo video Mostrándoles que me acabo de comprar una nueva chicota Vamos a ir en directo con mi yo del pasado Y a comprarlo, a adoptarlo Por no me gusta separar a este curioso animal Pues bueno, resulto que afortunadamente No era alergico, gracias a Dios, porque si no Hubiera sido muy irónico, no manches Miren ese conejito si viene hermoso Que paso compadre? Todavía no sabemos, verdad? Si es Ay bro macho Ay que bonita Ay 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 Esta bien bonito, o bonita, todavía no sabemos Si, esta posando Entonces si es fotogénico Mira sus ojitos Su narizita Ya bien relajado, con su patita aquí ya Estiradita, prende una idea Como no sabemos todavía que pasa Quiere brincar Es que ahorita no se como le digo, le estoy diciendo bro Y le estoy diciendo hermosas Hay una toquecita mira Hay una toquecita mira Como es amor Es como la de wilson Ya verán, eso fue lo que paso Ya lo compramos todo Fui al veterinario, no pude grabar nada ahí Yo lo llamaba Benito, lo llamaba bro Pensé que era macho, resulto que era hembra Ya van dos veces que me pasa eso con dos animales No somos veterinarias Pues ella, decidí que se llamara Lola por la novia de Voxbony Lola Bonnie, por eso le digo Lola bonita Lola preciosa, hermosa Que preciosa Está bien linda Awww, mira como se le hagan Ay que preciosa Oye, que niña tan linda Ella es Lola, es mi conejita Una abeliera enana o un minilu Es de la raza de los conejitos que tienen las orejas caídas O mejor conocidos como el chichañón Pero Lola no come plátanos Lola solo come pura fibra Le doy conejina, heno y alfalfa deshidratada De vez en cuando le doy verdura Pero casi no se la come, saben No le gusta, no le gusta, es especialita Lola tiene 4 meses, ya los va a cumplir Es una bebé Ella es la conejita de las orejas caídas Y se queda así chiquita, así bonita Así llenita Y pues bueno, afortunadamente todo salió bien No había problemas, yo siempre la lleve conmigo a la escuela Trabajo, a los camiones, siempre que salía a una fiesta Siempre que iba a algún lado, y lo pueden corroborar a mis amigos Cada que salía yo siempre traía a Lola Está conmigo en todos lados, es mi hija, es mi bendición A donde voy yo va ella, y así va a ser Por los siglos de los siglos, amén Yo la quiero mucho y nunca la dejaría sola en mi casa Además de que pues ya se acostumbró a estar conmigo Así que no hay mucho problema en eso, y bueno A continuación les voy a dejar unos videos Que a veces subo en Facebook o en Instagram Por si quieren ir a seguirme, les dejaré estos videos tiernitos Para que vean bonita que es esta muchachita Ay que bien es Lola, vamos con los videos Dale like si te da ternura Esto.. Todo es tiempo que sí ¿Qué te pasa, liebrecita? ¿Qué te pasa, liebrecita? Venga, jovencita, jovencita, jovencita Se desnudó Tranquilo, eh Tranquilo, usted también, eh Vámonos, porque se ve que se va a poner agresiva Vámonos, vámonos, mi vida Cuídense Que me calman, eh, niñas No quiero que empiecen a pelear Eh, que me calman ¡Cármese! Este, mi vida Y te puede pasar algo Y yo me voy a preocupar, Lola Si no, Lola, entonces Juega aquí Solo aquí, ¿sí? Corre, mi vida Sé libre, corre Corre, corre, corre ¡Uy, mira! Un Squick, tío ¡Hostia! No es un Squick No me lo comí, pero, eh Lola Estaba la Lola Aquí ¿Qué pasa, Lola? Juega por allá Tiene cara de ratón ¡Ay, qué pillosa! ¡Claro que sí! Pómbale 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 Juega jugando, niña ¿Crees de verdad tú Que con esa carita Te vas a salvar del castigo? Pues yo, si no, correcto Te perdono solo Porque estás bien bonita En mi vida ¡Uy! Te esfuerzas en verte bonita ¿Eh, niña? ¿Crees que con tu cara preciosa? Con tu carita de bebé No me voy a enojar ¡Preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa!